Para el Río Mayo estaremos asignando 11 bomberos, 8 paramédicos, 2 ambulancias de trauma, un camión de bomberos, 2 motos acuáticas y una lancha. Para el Parque Infantil, que es un punto donde creemos que va a haber bastante afluencia, nos comentaban que esperan de 2.000 a 3.000 visitantes, estaremos asignando 3 paramédicos y una ambulancia de trauma. Y también tomando en cuenta la distancia para llegar en caso de que algo pasara, las condiciones de la carretera, se va a cubrir la playa Las Bocas. Estaremos mandando una camioneta de rescate con quijadas de la vida y un paramédico y también 2 bomberos, los cuales estarán permanentes los 4 días, que se consideran más críticos.